Muy buen día, nosotros somos el equipo número 5, conformado por Eduardo Céspedes, José Félix y Mabel Salazar. Y nosotros le presentaremos la obra La Petimetra de Nicolás Fernández de Moratín. Primeramente hablaremos sobre la vida del autor Nicolás Fernández de Moratín, nacido el 20 de julio de 1737 y fallecido el 11 de mayo de 1780 en Madrid, España. Fue un poeta, prosista y dramaturgo español. Estuvo casado con Isidora Cabo Conde y fue padre del también dramaturgo Leandro. Estudió en la granja y en el Colegio de los Jesuitas en Calatayud y posteriormente derecho en la Universidad de Valladolid. Entró al servicio de la Reina Isabel de Farnesio como ayuda de guardajoyas. Fue miembro de la tertulia de la Fonda de San Sebastián, a la que también asistían José Cadalso, Tomás de Iriarte e Ignacio López de Ayala. Fue socio también de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y de la Academia Romana de los Arcades, con el sobrenombre de Flumisbo Termodonciaco. Desde 1773 desempeñó la Catedra de Poética del Colegio Imperial de Madrid. A continuación mencionaré las obras más importantes que se le conocen a Fernández de Moratín. Y cabe resaltar que en 1764, para dar a conocer sus versos, publicó el periódico El Poeta. En su poesía tenemos títulos como La Diana o el Arte de la Casa de 1765, un poema didáctico de tema cinegético, que quiere decir que está relacionado a la casa. Tenemos también Arte de las Putas o Arte de Putear de 1898, poema didáctico de tono burlesco, publicado formalmente hasta muchos años después de la muerte de Nicolás Fernández de Moratín. En teatro nos encontramos con Lucrecia de 1763, Ormecinda de 1770 y Guzmán el Bueno de 1777. Estas tres tragedias están vinculadas al ejercicio justo y legítimo del poder y del monarca, cuya función es proveer y promover el bien público y el bienestar de sus vasallos, frente a la tiranía o el despotismo que utiliza la fuerza del poder para satisfacer el gusto y el placer personales. Y claro, no podría faltar el título más importante, La Petimetra, publicada en 1762. Se trata de la única comedia en todo el trabajo de teatro de Fernández de Moratín. Bien se sabe que a Nicolás Fernández de Moratín se le ha ligado con el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde ahí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración. Clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Entre sus características podemos destacar el carácter didático y moralizador, valores, inspiración en el arte de la antigüedad clásica, equilibrio, proporción y simetría, culto a la razón, universalidad. El arte neoclásico abordaba especialmente temas como la historia grecolatina, modelos morales, la historia del republicanismo y de la revolución francesa y la mitología romana, como alegoría de la virtud. Claro, no podía faltar de qué forma afectó el neoclasicismo a la literatura. Y algunas de las características que podemos resaltar de la literatura neoclásica es el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones, fuentes de inspiración, la antigüedad clásica, preocupación por la elegancia formal, predominio de los géneros críticos sobre los didácticos. Y con respecto a Moratín, su obra literaria abarca la poesía, el teatro y el ensayo. Concebía el teatro dentro de los ideales del neoclasicismo como escuela de formación ética y participó en las controversias que en la época tuvieron lugar sobre el teatro clásico español en sus tres folletos Desengaños al teatro español de 1762-1763. En adición a lo que se mencionó antes, Moratín es el iniciador de la poesía taurina, reconocida como un género o subgénero preciso dentro de la poesía del siglo XVIII. Un género que alcanzaría su punto álgido en el siglo XX, conocido como el siglo de oro de la poesía taurina, en el que casi todos los poetas de la generación del 27 escribieron sobre tauromaquia, el arte de lidiar con toros. ¿A favor de ella o en contra? Uno de sus poemas más conocidos es el titulado Fiesta de Toros en Madrid. Dedicó una oda pindárica al torero Pedro Romero, titulada Canción a Pedro Romero. Sobre el tema taurino, escribió también en prosa el folleto Carta Histórica sobre el origen y progreso de las fiestas de toros en España, en 1777. La Petimetra es considerada la primera comedia neoclásica española. Su autor, Nicolás Fernández de Moratín, buscaba la renovación del teatro español, al cual veía desordenado, asolado por muchas malas obras y sin un rumbo fijo, sin una estética buena ni predominante. Está dividida en tres jornadas. La comedia inicia en medio de la acción, inicia en media res, y el tiempo-espacio es Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII. El autor, en su dedicatoria, expresa, Conociendo los errores que han advertido los críticos en el teatro español, determiné pulgar la comedia de todas las impropiedades que comúnmente abundan en las nuestras, y así compuse la Petimetra, por ser modelo de los más clásicos autores, griegos y latinos, italianos y franceses, que han merecido el aplauso de toda Europa, y cuyas obras se representan hoy día en España con general aceptación. No conforme con este preámbulo, pues que es muy ambicioso y tiene carácter explicativo de docencia. Moratín, en su disertación, empieza a elogiar a otros autores como Vega, Calderón, Moreto, Solís, y opone a todos ellos el rigor de su crítica que él hace al arte, que es muy, pues, muy estricta. Tiene todo este enfoque del clasicismo muy riguroso. Y pues inicia la comedia en la casa de Don Rodrigo, que es el tío cuidador de María y Jerónima. Las protagonistas, ¿no?, junto con sus respectivos amantes, que es María y Jerónima son primas. En la primera jornada conocemos también a Don Damián y Don Félix, dos galanes de recién formada amistad que se conocieron, y Don Damián invitó a Félix a que fueran a la casa, pues, de su pretendida. Entonces, ahí están juntos, y mientras esperan a que aparezcan las mujeres, Damián empieza a alabar frente a Don Félix la belleza de Jerónima, haciendo, pues, recursos muy típicos, ¿no?, sobre cómo su belleza es astral y todo esto. Pero hay algo muy interesante, y es que desde el principio de la obra, desde las primeras páginas, se nos empiezan a lanzar indicios de cómo es Damián verdaderamente, o sea, de su verdadera naturaleza, de cómo se haya sumamente interesado en la dote de Jerónima, de cómo trata a los sirvientes ahí humildes de la casa, de cómo tiene impulsos cobardes, o sea, que le saca las dificultades a los pleitos. Y esto, pues, crea un personaje cómico, pero a la vez interesante, de que tiene estas contradicciones. También, desde las primeras páginas, el lector se da cuenta de que todo es un juego de apariencias y pretensiones. O sea, pues, toda la obra es diálogo, y empieza, este, con todas estas ínfulas que tienen los personajes Damián y Félix, pues, ínfulas de grandeza, así, de mucha hombría. Pero luego, pues, conforme vamos leyendo, nos damos cuenta de que, por lo menos en el caso de uno de ellos, eran, pues, eso, puro juego de pretensiones. Cabe resaltar que toda la comedia, en sus tres jornadas, transcurre en el mismo escenario, la casa. No cambia el escenario, todo se desarrolla dentro de la casa. Al cabo, salen a escena las dos criadas, Ana, una chica ingeniosa, también orgullosa, que adula a la vez que se burla de Jerónima, su ama, y Martina, que es una joven más sencilla y sincera, que advierte muy rápidamente lo tacaño y pobre que es don Damián, a pesar de los esfuerzos de este por aparentar lo contrario. La criada Martina, como tanteando, le pide a Damián un centavo, alguna minucia de dinero para algo que ella quería comprar, y que, pues, para no pedir adelantado sueldo. Y Damián se hace como el que no oye y se va. Entonces, en esta primera jornada, el clímax se produce cuando entra en escena el tío del par de doncellas, que es don Rodrigo. Estaba buscando uno de sus libros y, pues, toda la escena, todo eso ocasiona que se tengan que esconder en un cuarto Martina, Damián y Félix. Y, pues, el tío, don Rodrigo, quería entrar en ese cuarto, buscar un libro. Entonces, se hace una escena bastante cómica de Martina respondiéndole que no, porque estaba, no estaba en condiciones de que la vieja haya sido. Luego, la segunda jornada inicia con un monólogo de María, que trata sobre su enamoramiento. Pues, se dice aquí por primera vez que ella ya conocía a Félix, a don Félix. Y este le había prestado ayuda en una ocasión en el pasado. Entonces, ella está como adolorida, pues, de que está enamorada, pero también puede que esto le cree problemas con su prima y sus criados y así. Porque, pues, Jerónima, que es la su prima, reclamaba la dote, o sea, presumía la dote de María, como si fuera suya. Y también María estaba enamorada de don Félix porque lo consideraba un varón apuesto y discreto. Y ya, pues, con esto se prosiguen los dramas cómicos. Don Rodrigo regaña a su sobrina Jerónima por ser holgazana, vanidosa y altanera. Le dice que la dote de la que ella tanto se aprecia en realidad le corresponde a la humilde María. Esto le escucha a Damián, que estaba ahí escondido, y torna inmediatamente su pensamiento y su energía hacia la conquista de María. Deja de lado a Jerónima y la desdeña por pobre. Entonces, aquí esta es la culminación de todas las pistas que nos dan en un inicio sobre Damián, de cómo lo que buscaba él era el dinero, la dote y los bienes. No es tanto así con Félix. Nos dan pistas sobre él, pues, sobre que pudiera ser infame ni nada de esto. En la tercera jornada, pues, se entera Don Félix, ahora sí por parte de Martina, la criada, que la dote de Jerónima en realidad es de María. Entonces, esto crea, pues, mucha tensión y se intensifica el cortejo por parte, pues, de todos. Se nos da más detalles sobre la petimetría de Jerónima. La Jerónima es la petimetra, ¿no? Petimetra es una persona, especialmente mujer, que cuida mucho, demasiado su apariencia, que en pocas palabras se la vive frente al espejo y con el maquillaje, ¿no? Se nos da detalles de eso, de sus interminables sesiones de arreglo, sus incontables miradas al espejo, todo esto, su humanidad. Entonces, Félix se declara a María y después hace lo mismo a Damián. O sea, los dos se le declaran a María, ya enterados, pues, de su calidad. Y se encuentran, se produce un pleito, pero, pues, Damián, como es medio cobarde, siempre le saca el pleito y busca pretextos para irse o algo así. Entonces, aquí ya con esto la comedia va preparando su final. Jerónima le insiste a Félix en su casamiento, pero, pues, este se niega y llega el final. El tío Don Rodrigo entra en escena y descubre, pues, a todos, a ambas parejas y también a los criados. Todos estaban ahí, pues, ya preparados los peones para el final de la obra. Y descubre también a Roque, que es un falso criado. Damián lo contrató o estaba en contubernio con él para que se hiciese pasar como su criado, para darse a sí mismo, pues, más ínfulas. Discuten todos. Y, pues, se deja claro, ambos dicen que quieren casarse con María, tanto Damián como Félix. Quieren casarse con María. Y el tío, pues, Don Rodrigo lo que hace es otorgarle la decisión final a María. No, perdón, a sus sobrinas. Ahí lo que sucede es que ambas eligen a Félix. Pero Félix elige a María porque ya está desengañado sobre la petimetra, sobre quién es en realidad Jerónima. Entonces, Jerónima, la petimetra, queda humillada y le quitan las ropas que eran del manto, ¿no? No la dejan desnuda, pero sí le quitan los ropajes que eran de María. Termina humillada y conformándose con Damián, que la desdeña, ¿no? Dice, ah, pues, me tendría que casar con esta mujer. Ya imagino el infierno que será vivida, todo eso. Y así termina la obra. Entonces, pues, para finalizar mi comentario, creo que es muy interesante. Es una obra muy pulida, que si bien no se arriesga mucho, no tiene nada escandaloso, ni tampoco muy ingenioso, ni muy novedoso en sus jornadas. Y además, pues, siente como un trabajo muy redondo. Ahí está, ahí entra toda esta estética del neoclasicismo, de esta comedia, pues, casi sin precedentes en España, por ser considerada la primera comedia neoclásica española. Y así. En esta presentación, hemos elegido el artículo titulado Herencia barroca y novedad rococó en la petimetra de Nícolas Fernández de Moratín, escrito por Mario Hernández Sánchez. El artículo se enfoca en señalar las reminiscencias de las anteriores corrientes literarias en la obra y llega a la conclusión de que la petimetra es el resultado de estas reminiscencias, reflejando en sí los cambios estéticos de la época. La comedia a su vez modifica el carácter de los personajes de la comedia tradicional, adquiere un motivo didáctico y moralizante. El artículo señala, Estamos ante una típica comedia hamburguesa, cuyos variados influjos barrocos quedan atemperados por la miniaturización doméstica y práctica que impone el rococó. El artículo inicia explicando la significancia y papel de cada personaje. Empezando con Félix, Félix representa el típico galán de la comedia barroca, alentado más por el amor que por un amor de objeto netamente definido. Resulta de fácil inflexión ante la belleza, sobrepone los impulsos de su amor ante la prudencia, tiene una variabilidad sentimental justificada a su vez por la falta de interés en lo material. También se encuentra dispuesto a batir en armas por su amor propio, pues de los galanes barrocos. Resulta el prototipo de galán presentado en la obra de Lope de Vega. Sus contradicciones y vemencias derivan del siglo anterior. María, por su parte, representa la mujer virtuosa que coloca el sentido práctico por encima del sentido práctico al de la galantería y la artificiosidad del barroco. Sus soliloquios recuerdan ligeramente a Lope de Vega, pero las imágenes relacionadas a ellos se reducen a solicitar, prometer y recabar la promesa del matrimonio. Se caracteriza por los valores domésticos que ejerce y ejemplifica. Jerónima Jerónima brinda el nombre a la novela La Petimeta. Resulta definida principalmente por su belleza y adorno, más que por su ingenio y prudencia. La importancia que le brinda a la vestimenta y apariencia en general dan lugar a escenas de carácter rococó. Crea un ambiente gracioso y juguetón. El primer acto le otorga un carácter doméstico y rococó. Su ambición y deseo de representación nos dará a la agradación ejemplar de la obra. A su vez, representa la domesticidad costumbrista. Por último, de los cuatro personajes principales está Damián. En contraposición a Félix, se muestra interesado y cobarde. Existe más como contraposición a la arrogancia y virtud del galán arrebatado, más que ser su propio personaje. Al final de la obra es castigado por sus ambiciones que la imprudencia acrecentó. Así la comedia ejemplifica dos extremos. Uno de decir pelo pesca, amar es naturaleza, y el otro del góngora de las letrillas satíricas, dineros son calidad. Los dos extremos de idealidad y de realismo mueven a las dos parejas. El artículo asimismo aborda el tema de la discreción. Se señala como el amor en la petimetra busca y favorece la discreción y se le señala como una cualidad de gran peso. Los personajes demostrarán a través de la obra el carácter lógico y por tanto discreto de su actuar, en contraposición de los impulsos de la pasión. El artículo señala que este aspecto impregna toda la obra y nos lleva a una domesticación de la pasión amorosa. En desarrollo de esta dualidad en los personajes hay una degradación o distorsión de ciertos elementos a través de la comedia. Lo racional se degrada apasional, lo barroco a cococo, lo rococó a lo vulgar. También el artículo reconoce el papel de los criados, señalando que agregan realismo a la obra y que se podría clasificarlos como pícaros. La obra utiliza a los personajes para introducir el realismo en contraste de los altos pensamientos de sus amos. Esto acrecienta el carácter cómico de los protagonistas y de la obra. El artículo indica que asimismo las unidades del tiempo y del lugar son más o menos inverosímiles y por tanto menos realistas, rozando lo absurdo. No todo se desarrolla gran parte en un... porque por un lado todo se desarrolla gran parte en una misma habitación y también el cambio de sentimientos se da en el transcurso de tres horas. A partir de aquí el artículo se enfoca completamente en señalar los elementos barrocos y rococó de la obra y la relación que tienen entre sí. A lo cual hablaremos de los cuatro siguientes que es la intriga de cuatro personajes. Esto se desenvuelve también dentro de una estructura de origen barroco que se presenta en el arte nuevo de Lope. Los soliloquios, apartes, acotaciones que diferencian con el barroco se ve marcada por el uso de la astrofa. En vez de optar por liras, sonetos o décimas, Moratín prefiere el romance. El mundo de las criadas y graciosos los criados y graciosos llevan a cabo en la comedia barroca una parodia alada e irónica de carácter del mundo de sus señores. Y por último, el tratamiento del amor. En el aspecto temático cabe aludir al amor como sentimiento intensificado por reducción de sus elementos constitutivos. El artículo finaliza abordando lo rococó en la obra. Nos recuerda que Jerónima es aquel personaje que lo personifica y que lo rococó no define a la obra de forma esencial, sino que existe como ambientación de un comportamiento reprobado. La referencia a las costumbres de la definición usada indica, aunque de modo no tan explícito, su intención moral predominante.